Bienvenidos y bienvenidas a Desde los Ojos de un Corredor. Hoy queríamos traerlos a esta zona tan bonita de Berotina y es Turuares. Turuares se caracteriza por ser una zona sumamente tradicional de muchísimas costumbres y una cultura que marca sobre todo toda esta parte de Berotina. Hoy estamos en una casa que está valorada en 1.2 millones de dólares y queremos compartirla con todos ustedes. Si tiene alguna persona que le interesa tener un terreno grande, es un terreno de 8 mil metros cuadrados, que todavía tiene posibilidad de expandir un poquitito más la construcción, actualmente son 400 metros cuadrados de construcción, envíenle este link para que pueda ver este video, se enamore y venga a comprar esta propiedad. Aquí tenemos una casa muy particular, es una casa que han construido con muchísima pasión. Tenemos la cocina que está por acá. La cocina la crearon con todo un ambiente de familia, un ambiente para estar tranquilos, un ambiente para estar reunidos entre todos, aquí comiendo en esta isla gigante. Tenemos sobres de granito en toda la construcción y un detalle muy interesante es que todos los almacenajes, el almacenamiento, la relación y demás, están construidas en madera soria. Entonces están construidos especialmente para rendir por muchísimos años. Y parte de lo que querían los dueños era comunicar, comunicar esa cocina espectacular con toda esta terraza gigante que tenemos y definitivamente poder disfrutar de las vistas que tiene esta casa. Esta casa da a los cerros de Turuares y desde toda la casa prácticamente se pueden observar súper bien. Acá tenemos vistas a todo lo que es el Golfo de Nicoya, estamos más o menos a media hora de la playa nada más. Entonces ustedes pueden ir perfectamente a la playa, después en la tarde disfrutan de los atardeceres, se devuelven media hora, están en su casa, pueden disfrutar de la piscina o disfrutar simplemente de la noche, con familia, con amigos. Y como les digo, es una casa que está completamente construida pensando en la familia. Bueno, y en este cuarto principal tenemos muchísimo espacio que ustedes van a poder disfrutar en pareja. Tenemos esta área espectacular para leer, tomarse un café en las tardes, disfrutando de toda la vista y esos atardeceres que se ven espectaculares desde acá. La cama de ustedes desde que abren los ojos van a ver todas las vistas de estas montañas de Turuares que están espectaculares. Tenemos un walk-in closet sumamente amplio, ideal para todos aquellos y aquellas que les encantan los zapatos, los vestidos, toda la ropa de gala que se puede colocar ahí. Y también tenemos un cuarto de baño principal que es bastante amplio. También tienen una similitud a los otros cuartos de los de abajo. Entonces, eso los van a disfrutar montones. Y yo creo que esta terraza es específicamente diseñada para disfrutar muchísimo. Imagínense que ustedes están acá y están viendo todo el Golfo de Nicoya, desde una segunda planta, desde una buena altura entre los lugares. Y yo creo que aquí tenemos muchísima, muchísima, muchísima ventaja que ustedes van a aprovechar. Así que ustedes tienen también una posibilidad de construir ya sea un gimnasio o otro cuarto acá en la segunda planta. Y inclusive, ¿por qué no? Si a ustedes les gusta esta casa y quieren esta casa y quieren que su cuarto principal se siga manteniendo arriba y tienen algún problema de movilidad, pueden colocar un ascensor sin ningún problema, pues acá hay bastante espacio para hacerlo. Y acá queríamos despedirles de esta casa que está sumamente bonita. Más o menos estamos a una hora del aeropuerto Juan Santa María, lo cual les va a dar una logística y un transporte muy, muy rápido. Es un acceso por calle 100% pavimentado. Así que estamos inclusive muy cerca del centro de San Pedro de Turrubares, donde ustedes van a poder conseguir lo que necesiten. Y también, si en algún momento se concreta el aeropuerto de Berotina, vamos a estar sumamente cerca también. Así que de verdad que si a ustedes les gusta esta propiedad, les gusta estar en un clima tropical, en un clima calientito, pero con la ventaja de estar más o menos a una hora de la playa, poder ir y venir en un solo día, ustedes de esta propiedad lo van a poder disfrutar muchísimo. Aquí hay centros de conveniencia, restaurantes cercanos que pueden visitar. Así que yo les extiendo esta invitación para que vengan a conocer esta propiedad y se interesen en hacer una oferta. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!